Vamos a empezar el primer juego de este match de 2 de 3, Fentax contra Pine. Ojalá Sato me dejara ver. Termina el primer stop con un CROSSLASH LIMIT. Pero primero de manera concisa, vemos como el Fentax se dedica al match al parecer. Claramente se ve como que no puede hacer mucho. Es difícil meter las manos, no se si es por el personaje. No se si es porque no tiene tanta técnica como este personaje. Pero tiene que dar su mejor esfuerzo porque pasó después. Yo no. Ademas me gano. Si, fui a buscarlo a Lech y me mato con el pique de ropa. Y este esta completamente mal en casa. Gansalo. Fentax esta recibiendo demasiado daño y todavia no logra quitar la primera stop. Si, yo veo una situación muy peligrosa para Fentax. Por supuesto que en cualquier momento Cloud va a tener su LIMIT. Y va a ser todavia mas complicado. La rueda totalmente acaba de demostrar su LIMIT. No lleva mucho cargado. Pero cada golpe, cada recarga pues hace que se llene mas rapido. Vimos que ya casi lo tiene lleno. Regresa de manera segura Cloud. Y luego tiene un buen recovery. En el LIMIT se viene lo dificil. Fentax tiene en mente que le gana completamente con un Downer. Llevandose la primera victoria. Vamos a ver a que escenario se van estos muchachos. En el siguiente juego. 30 Rupias. Vamos a este segundo juego de Fentax contra Lime. Vamos Fentax. Fentax empieza a jugar zoom neutral de manera correcta. Empieza a hacer un poco de daño. La vez pasada logro ser el que llegaba, el que estaba ganando con el daño. Pero ahora no parece serlo. Uy con eso 19 de daño que hace. Vemos como realmente Fentax se esta complicando el match. No le veo que tenga algún tipo de aporetismo. Pym es un jugador bastante solido. Que tambien tiene la forma de leer lo que hace. Se anticipa tus movimientos. Ahí en ese momento esta muy peligroso. Nos vemos Pince. Adios Pince chicos. Adios. Y efectivamente nos termina con un crosslash mientras volteábamos. Nos dimos cuenta. Es complicado el match. Se ven. Se ven que esta teniendo problemas. Fentax. Y ahí se viene de nuevo limit. Lo que no. Muy rapido. Así es. Ademas de los putazos pues lo puede cargar con el downbeat. Y Fentax pues por desventaja de matchup esta sufriendo demasiado. Así es. Me parece que no puede meter ni las palitos. Me parece que ya empieza a hacer algo. Crees que le quita el stock. Pym necesita hacerle un poquito mas de daño para acabarlo con su limit. Lo va a conseguir. Debe caer muy en claro como se recupera. Y. Y se termina para Fentax. Y se termina para Fentax. El sueño que termina para Fentax. El repentek cae. Pero, ¿pasaste? Ya pasé. Si, pero al restaurar se lo ganaste. No al restaurar se lo ganaste. Sigo.